Hola, ¿cómo están? Continúa la semana y les cuento que para este martes se espera muy buen tiempo sobre el centro y amplia franja del territorio nacional, todavía con la probabilidad de algunas lluvias débiles y sectorizadas en el norte del litoral, como así también en el punto más austral de nuestro país, pero ya con viento soplando del este y nordeste, por lo que las temperaturas se seguirán recuperando. Nos vamos a ver en detalle región por región y comenzamos por el norte del litoral, buen tiempo prácticamente a nivel general con cielo entrecubierto, parcialmente nublado, lluvias y lloviznas en misiones, mejoramientos temporarios hacia la tarde, pocos cambios de la temperatura y máximas que estarán oscilando en general los 29 grados, excelentes condiciones en cambio para el sur del litoral, en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, en Córdoba también al centro y en toda la región pampeana, con muy buenas temperaturas a la mañana, ya valores que estarán siendo normales a la época del año y máximas que por la tarde en general estarán entre los 26, 27 y hasta 28 grados. Similares condiciones en la región de Cuyo, así se espera nubosidad variable con temperaturas mínimas de 14 a 15, máximas de 28 a 29. En el norte del país y al noroeste, también en la precordillera, cielo cubierto a parcialmente nublado, pocos cambios de los valores térmicos también, 26 a 28 de máximas, 32 en Catamarca y en La Rioja. Excelentes condiciones para el norte y centro de la Patagonia Argentina, con abundante insolación, viento que va a soplar del sector oeste, algunas ráfagas en el punto más austral sobre Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas. Allí se espera algo de nubosidad variable con la probabilidad de lluvias y lloviznas, algunas ráfagas como decíamos, máximas de 12, 13 y 18 grados en Santa Cruz, con cielo parcialmente nublado, como así también en Chibut, 12 a 26 será allí el valor de la temperatura. Como les decía, con abundante insolación para toda la zona cordillera, en Bariloche, alrededores, Neuquén y también en Río Negro. Máximas que estarán entre los 24, 27 y hasta 28 grados. Eso es todo por hoy, para más información los invito a ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima emisión, muchas gracias.